Las hadas de los cuentos infantiles, queridos pequeñitos, podían convertir calabazas en hermosas carrozas y ratones embriosos corceles. Dulce hada Miriam, demuéstrenos una vez más que, tan sólo con la ayuda de sus manos, es capaz de convertir la ciza que dio su máquina en otra más pequeña todavía. Querido y respetado mago de la palabrería, esta sencilla y humilde hadita tiene sus propios trucos y sus propios recursos para quitar el maleficio a esta máquina que me tiene hasta las mismísimas alas. Por favor, chicas, ¿me dais los polvitos mágicos? ¿Está viendo falla? No creas, mago, no creas. Ascurrufurrufufú, ascurrufurrufufá. Toque mágico de polvitos, por favor, chicas, mi varita. Y ahora, el toque, toque mágico de la varita. Y... Y mágicamente, ahora en la maquinita aparecerá James Bond, o sea, 007. Mira, no me importaría que apareciera James Bond, pero, 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 persona, pero esta máquina va a pegar un reventón de números que vamos, 5.502. ¡Suerte, chicos! Por favor, varita, no me, no me falles, que no salgas el, pero, chicas. ¿Cincones? Sí, por supuesto. ¡Tres! 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 Un, un, es un cero y es uno, uno más gorro todavía. ¡302 pesetas! ¡Vamos ya! Bueno, se les hizo el maleficio a fuerza de polvitos mágicos. Bueno, por 302 pesetas vamos a multiplicar las respuestas aceptadas de nuestras parejas. Por cierto, Mariola, Mariola, ¿qué habéis hecho desde que sabíais que veníais a concursar a un, dos, tres? Pues, más que hacer, no hacer, ¿no? Ni hemos dormido, ni hemos comido, trabajar poquito y mal, o sea... ¿Y cuánta gente, Marcos, os ha pedido que le saludéis desde aquí? Pues, no lo ha pedido tanta gente que si saludáramos a todos, tendríamos que ocupar todo el programa nosotros. No, pues vamos a empezar, si te parece bien. María, primera pregunta para nuestra primera pareja. ¡Mucha suerte! ¡Y cuidado con el lobo feroz! Supongo que era por mí. Recuerden el cuento de Pulgarcito, cálcense las botas de siete leguas y por 302 pesetas, díganos, acciones que puede llevar a cabo el hombre con los pies. Como por ejemplo, andar. Un, dos, tres, responda otra vez. Andar. Andar. Bailar. Bailar. Correr. Correr. Dar patadas. Dar patadas. Saltar. Saltar. Jugar a fútbol. Jugar a fútbol. Patinar. Patinar. Esquiar. Esquiar. Hacer alpinismo. Hacer alpinismo. Conducir. Conducir. Ponerse los zapatos. Ponerse los zapatos. Quitarse los zapatos. Quitarse los zapatos. Subir escaleras. Subir escaleras. Bajar escaleras. Bajar escaleras. Subir por una rampa. Subir por una rampa. Subir por una rampa. Bajar por la rampa Por una rampa ¿Subir a un escenario? Subir a un escenario ¡Vamos, que nos vamos! Y menos mal que nos siguieron Nadar hacia la izquierda, nadar hacia la derecha Pero vamos, de derecha a izquierda, ¿cuál es la cifra conseguida por nuestra pareja número uno? Impresionante, me habéis dejado de verdad 17 respuestas acertadas con un montón de magia ya en la primera tanda ¡5.134 pesetas! ¡Gracias!